Lamentablemente, madre e hija resultaron lesionadas tras un atropello ocurrido en el centro de Monterrey. Testigos mencionaron que ambas personas cruzaban la calle mientras el semáforo estaba en rojo, pero a mitad de la vialidad, la luz cambió a verde y el conductor de una camioneta avanzó sin percatarse del paso a las mujeres en el cruce de la avenida Pino Suárez e Hidalgo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindar el auxilio, pero solo una niña de 12 años fue trasladada al hospital universitario a causa de diversas heridas. Que sufrió.